¡Ahí viene hija! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Esta tarde la carretera federal número 80 que va de la huerta a barra de Navidad Sobre el kilómetro 243 más 200 fue cerrada la circulación por deslaves La circulación se encuentra cerrada en ambos sentidos Se estableció una ruta alterna para los automovilistas que circulan de Cihuatlán a la huerta por caminos estatales Entrando por el kilómetro 70 más 00 del tramo Melaque-Puerto Vallarta hacia Villa Purificación El gobierno del estado a través de la unidad de protección civil y bomberos La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la Secretaría de Seguridad Elementos municipales atienden el derrumbe en la carretera federal 80 Enormes rocas de gran tonelaje Se vinieron cuesta abajo atravesando la carretera y bloqueando la misma Un trailer que transportaba contenedores Fue embestido por una de estas grandes rocas Y el deslave del cerro Lamentablemente se contabilizan tres personas fallecidas De manera preliminar se tiene reporte de tres fallecidos Cabe señalar que equipo especializado de protección civil Ya trabaja en la supervisión de la zona de desastre Con el fin de salvaguardar la integridad de todas y todos los jaliscienses Oficiales de la unidad canina K9 de la Comandancia Central También acudieron al lugar a la espera de intervenir en la búsqueda Las autoridades han realizado la colocación de señalamientos preventivos Además de maquinaria especializada con un tractor de 7 y 2 retroexcavadoras Y dos excavadoras que trabajan en el lugar Los cuerpos de estas tres personas que quedaron semienterrados entre el deslave Fueron rescatados por personal de protección civil y elementos de usar Para trasladar los cuerpos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Se seguirá con la búsqueda de más personas atrapadas en estos deslaves Ya que se habla de aproximadamente 80 personas a bordo de sus vehículos Que quedaron atorados en el corte a la circulación Por lo que personal de la Guardia Nacional División Caminos Se hace cargo de los cortes a la circulación Para evitar que más personas se vean afectadas por estos deslaves Que generan un corte general en esta carretera federal número 80 Reportó para Tráfico ZMG Armando Villarreal Para evitar que más personas se vean afectadas por estos deslaves